Es una avispa tía, es una avispa Tía, no, ¿qué dices? No te muevas, no te muevas ¿Eres tonta o qué tía? Tía, tengo moco ¿Otra vez? ¿Te hago moco? Un poquito Para ver que me va a hacer pica y todo Tía ¿Y? ¿Qué? ¿Tú sabes que yo soy virgen? ¿Y o qué? Que sí, tía, que sí Que yo soy virgen Que sí, que yo soy el Espíritu Santo Que yo soy virgen Que mi madre era virgen ¿Y? Es que me estás tomando a broma Yo soy virgen Mi madre era virgen Mi abuela era virgen Mi bisabuela era virgen lo mismo Y yo María Magdalena Es que tía, de verdad Mira, te voy a decir una cosa ¿Te cuento cómo se queda mi madre embarazada? Mira Mi madre estaba en la piscina Ella dice que con el bañador puesto y todo ¿Eh? Sintió como un espermatozoide Que estaba por allí perdido Se le metió para adentro Y un rebustillo que le entró Un escalofrío Y así, ¿no? ¿Qué estás hablando, loca? Tía, que para una cosa íntima que te cuento, de verdad No me estás creyendo Un espermatozoide que había allí perdido Pero vamos a ver Entonces, ¿tú de quién eres? Hay cosas en la vida que no las comprendo Tía, ¿yo qué sé? ¿Y entonces tú por ahí nunca...? Nada, nada Escúchame, pero que yo no tengo prisa, ¿eh? ¿Ni un tampón? ¿Qué va? Si no me entra un tampón, imagínate tú Que me va a entrar, nada Pero tía, pero nunca te ha dado ese... Tía, que no, que me das esto, de verdad Que te lo digo, que es que no puedo Que es que no puedo Es que es una cosa Que yo la pienso en meterme cualquier cosa por ahí Y me cago viva, vamos Me muero, vaya Pues hija, yo una vez que empiezo no puedo parar Tú es que desmoguarra No, a ver, me gusta lo que me gusta Ya está Pero tanto gustito da Bueno Tengo una cosa en fuego aquí por las calores Por las cosas, por las tripas Una cosa horrorosa Uy, uy, tú estás fatal, ¿eh? Escucha ¿Sabes que mañana me voy a hacer puenting? ¿Qué está hablando? Puenting Chavala, tirarse ahí de 50 metros ¿Sabes lo que es eso? Te dice que cague, tía Ni susto ni nada, vamos Qué susto Uy, 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 qué susto dice Cuando te metes un tampón te va a hacer puenting, vaya Gracias por ver el video.